Hola a todos y bienvenidos a otro video tutorial del curso de programación de paginas web ya paso un tiempo desde que subimos el ultimo video por lo de la escuela y vacaciones pero es tiempo de continuar la ultima vez hicimos una plantilla en html y css en esta ocasión ya vamos a empezar a trabajar con lo que seria nuestra pagina yo espero les guste este video bien, si recordamos un poco la ultima vez nos quedamos aqui, estabamos viendo como ya hacer que las partes semanticas de html que es el header, el nav, el section, el article, el aside y el footer fueran tomando forma gracias a css, lo que ahora vamos a hacer es ya ir haciendo una pagina como tal donde iremos viendo distintas cosas, asi que vamos a comenzar, vamos a abrir nuestro editor y ahorita ya tengo configurada mi carpeta donde esta el index y la hoja de estilos de css, esta en esta parte de aqui ya tengo mi index y en css ya tengo lo que seria mi archivo para los estilos, entonces ya que paso eso vamos a comenzar a diseñar nuestra pagina, vamos a comenzar con el tipo de documento o doctype que ya hemos venido manejando, despues vamos a poner lo que es lo principal que seria la etiqueta html con el lenguaje en español el gea, el title, el body y el html, vamos a colocar la etiqueta meta con el juego de caracteres tss, utf8, lo voy a poner mejor en minúsculas y el titulo, pues vamos a poner el nombre de nuestra pagina, finalmente pues vamos a crear el enlace con css, vamos a decir que con la etiqueta la link que es una hoja de estilos de tipo texto css y esta se va a encontrar en la carpeta css y el archivo se va a llamar estilos.css que es el que tenemos en la parte de aca, muy bien, ahora vamos a colocar el header que va a ser nuestro encabezado, vamos a decir que va a tener el siguiente contenido que va a ser ese programacion, sitio para aprender a programar esta parte de aqui la voy a meter dentro de un span, esto ya lo iran viendo para darle diferentes estilos a lo que vayamos creando, lo vamos a bajar de esta manera y vamos a continuar, ya tenemos el header, lo siguiente seria el menú de navegacion, vamos a hacer nuestra etiqueta nav, dentro de ella vamos a crear una lista y vamos a poner sus elementos, el primero de ellos va a ser inicio, recordemos que cada elemento dentro de un menú de navegacion son links, links que nos van a mandar a otra parte de ese mismo sitio, por ahora pues lo vamos a dejar vacio porque todavia no tenemos nada mas que el index, entonces vamos a copiar y vamos a pegar, aqui es donde vamos a ir viendo los diferentes temas, inicio es el que vamos a estar trabajando primero, una vez que hayamos concluido vamos a poner una cerca, donde se pone generalmente una descripción de lo que se encarga la empresa o la institucion de la cual estamos haciendo la pagina o inclusive acerca de nosotros en caso de que sea un blog personal, tambien vamos a ver lo que es una galeria de imagines, vamos a ver lo que es media que seria lo de audio y video y pegaremos uno mas para el contacto que es donde nos pueden contactar mediante las redes sociales, ya que tenemos nuestro menú podemos continuar con el contenido, entonces vamos a poner un section y le voy a decir que va a tener un id contenedor, dentro de ese section contenedor vamos a tener otro con el id de contenido, vamos a tener un aside y dentro de ese aside como lo podríamos poner, vamos a poner que ese aside va a tener tres articulos, a ver que tal nos va a quedar esta pagina, espero no regarla y espero les guste como va a ir quedando, entonces ya que que tenemos esto pues lo más recomendable sería llenar los artículos cómo vamos a hacer esto nosotros nos vamos a ir al navegador y vamos a abrir una página esta página es la siguiente slipzoom.com de qué se trata esta página aquí nos dice la descripción nos dice que simplemente el texto de relleno de las imprentas de archivos de texto es un texto que nosotros podemos colocar dentro de nuestras páginas para llenar incluso provisionalmente en lo que creamos el verdadero contenido que va a tener nuestra página y bueno ustedes ya pueden leer un poco más sobre esto dentro de la página lo importante lo que vamos a utilizar ahora es esta parte nos dice dónde podemos conseguirlo y aquí mismo nos da un generador nos dice cuántos párrafos quieres le vamos a decir que nos genere dos y nos da la opción de generar si son párrafos palabras byte o listas le vamos a dar en generar esperamos un momento a que cargue y nos debería de estar generando automáticamente el texto para rellenar los artículos por el momento y vemos que efectivamente se crea un texto el cual vamos a poder ocupar provisionalmente para llenar los artículos lo voy a colocar dentro de un párrafo lo vamos a copiar y pegar dentro de cada uno de nuestros artículos y lo vamos a guardar ahora con esto ya podríamos empezar a probar como va quedando actualizamos la página y se vería de la siguiente forma nuestro header nuestro nav la sección que no se ve porque no tiene nada y después una site con tres artículos diferentes entonces parece que hasta aquí todo bien y vamos a continuar finalmente la última parte de nuestra página sería debajo de sección va a ser el footer en el cual colocamos el pie de página con el contenido sobre acerca del webmaster o fecha de la última actualización entre cosas parecidas a esa vamos a poner este sitio fue creado por ya que ustedes pueden poner su nombre en mi caso yo voy a poner el mío guardo me voy al navegador actualizo una vez más y veo que efectivamente ya se agregó el footer a el diseño muy bien entonces con esto tendríamos un pequeño index para empezar a probar los estilos CSS hasta ahora vistos entonces ahora nos vamos a estilos y vamos a comenzar vamos a poner primero un reset dentro de los estilos a que se refiere este reset que nosotros vamos a seleccionar todos los elementos dentro de la página y vamos a colocarle un estilo a todos esos elementos esto porque se hace hay algunas ocasiones en que los navegadores interpretan o inicializan una página web de manera distinta nosotros podemos colocar un reset para decirle que todo inicie con lo mismo independiente de que navegador sea esto lo vamos a ver a continuación como hacemos el reset con el símbolo de asterisco estamos diciendo que seleccione todo y a todo le va a poner un un borde de cero un margen de cero y un padding de cero con esto ya estamos inicializando todos los elementos para que no tengan absolutamente nada si nosotros actualizamos vemos como todo se pega de que está desapareciendo el margen el padding y el elemento estamos diciendo que todo inicia desde cero que sigue después de esto después de esto vamos a comenzar a rellenar los elementos vamos a decir que el aside perdón que los articles el aside el header el nav bueno puedo omitir los espacios aside header nav el section contenedor el section contenido y el footer van a tener lo siguiente cada uno de estos elementos va a tener un border radius con lo cual ya habíamos visto que se redondeaba el contenedor donde estaba y le vamos a poner que sea de punto cinco m después va a tener un margen de punto tres m y automático esto va a hacer que sea de punto tres m hacia arriba y hacia abajo y automático hacia los lados haciendo que nuestros elementos se centren también le vamos a decir que va a tener una separación entre elementos de punto tres m vamos a ponerle una fuente de tipo verdana para que sea otro tipo de letra el que tenga y finalmente que cada uno de estos elementos mida el 95% de la pantalla vamos a ir viendo como va quedando actualizamos y ya tomo un poquito de más forma o más estética ya nos quedan separados los elementos y ya se ve una separación y un orden mucho mejor vemos como los artículos están centrando porque así le pusimos que se centre el margen dentro de ellos seguimos vamos a decir que todos los enlaces aquí recuerden que cada quien acomoda el css como guste yo me acomodo ponerlo en orden alfabético entonces voy a comenzar desde los enlaces o los links y iría terminando por el section que me parece que es la última letra que sería la s pero aquí cada quien puede hacerlo como guste cada quien puede ordenarlo como mejor se acomode voy a decirle que esos links los links van a tener un como si fueran negritas en word es que ahorita se me fue la palabra pero bueno van a ser como tipo negritas en word le voy a decir que no van a estar decorados para quitarle lo que tiene actualizo y vemos como ya se hicieron en estilo volt y además se le quitó lo subrayado porque le quité la decoración del texto después voy a decir que mi article se va a desplegar display en línea y después en bloque esto va a hacer que si hay espacio en un artículo si hay espacio todavía en esa misma línea los artículos se vayan alineando dentro de esa misma línea en lugar de estar ocupando todo el espacio como lo están haciendo aquí ya que le dije que se despliegue en línea y bloque le voy a decir que justifique el texto con el textalan justify y después le voy a decir que cada uno de estos artículos va a tener un ancho de 31% esto va a hacer que los tres artículos deban de caber dentro de la misma línea si ya actualizo podemos ver como efectivamente los artículos se rompen en tres columnas haciendo que quepan dentro de la misma fila al footer recordemos que el footer es el pie de página por lo tanto debe de ir más pequeño le voy a decir que tenga un font size que .7M esto va a hacer que el footer que no se esta viendo ahorita esta en esta parte de abajo se esta haciendo más pequeño con .7M estamos diciendo que tenga un tamaño de fuente más pequeño de lo normal entonces parece que hasta aquí vamos bien seguimos y vamos a decir que el header nuestro encabezado va a tener un font size de 2M pero el span que esta dentro del header que es la pequeña leyenda que yo estoy colocando aquí le voy a decir que va a ser de .35M haciendo que eso sea más pequeño que el título de mi página actualizo y vemos como aparece esa programación y como una pequeña leyenda aparece sitio para aprender a programar entonces esa es otra de las cosas que podemos hacer con el header poner en grande el nombre de nuestra empresa y una pequeña leyenda al lado y eso se puede hacer de esta forma ya que tenemos eso nos vamos a ir con el menú de navegación dentro de esto nosotros vamos a darle estilos a lo que sería todos los enlaces para que quede a forma de menú le vamos a decir que nuestro menú de navegación va a tener un background color negro y que además se va a alinear hacia la izquierda lo guardo actualizo vemos como está negro alineado a la izquierda allí estaba y vamos a irle poniendo más cosas vamos a decirle que nuestra lista desordenada no va a tener ningún estilo esto para que es va a ser para quitar los puntitos al momento de que actualizamos ya no tiene esos puntitos que caracterizan a las listas esto es para que cada vez vaya apareciendo más un menú voy a bajar un poco y ahora vamos a decir que cada elemento de la lista se va a desplegar en línea también para que no ocupe una línea cada uno que va a tener una separación entre ellos de 0.1m para que no estén tan juntos y bueno vamos a dejarlo hasta ahí vamos a actualizar a ver cómo se ve y listo ya aparece más un menú vamos a continuar vamos a decir que todos los enlaces dentro del menú de navegación van a tener lo siguiente van a tener un border border radius de 0.25m en en esta parte de aquí no sé si ya lo he mencionado en otros video tutoriales anteriores pero es bastante importante eso del border radius se supone que todavía no es un estándar no es compatible con todos los navegadores por lo tanto se debe de poner un prefijo para cada uno de ellos ahorita voy a mostrar un ejemplo nosotros tenemos prefijos para los navegadores más utilizados si nosotros le queremos especificar que es para el navegador Chrome y Safari me parece manejan el motor de WebKit entonces nosotros pondríamos WebKit guión guión border radius 0.25m esto es para que lo reconozca si nosotros vamos con Opera va a ser con O si vamos con Firefox pues va a ser el de Mozilla y si vamos con Internet Explorer sería el de Microsoft estos prefijos repito son para algunos elementos que aún no están como estándar y que por lo tanto no se pueden poner como tal solamente ellos si no necesitan de este prefijo para que los reconozca el navegador pero también lo vamos a poner en su manera estándar y esto es porque alguna vez llegarán a ser estándar y para no tener que hacer modificaciones pues simplemente ya tenemos preparado el border radius en su manera estándar sin ningún prefijo si no esto se explicará más adelante un poco más detallado por si no quedó muy claro ya que lo tenemos así vamos a decir que va a tener un color claro en cuanto a la letra un color ddd va a ser un gris claro se van a desplegar se van a desplegar en bloque para que ocupen su espacio van a tener una fuente de 1.4 m para que sean más visibles por ser el menú van a tener una separación o un padding de 0.2 m y vamos a ver un poco de lo que son los efectos para los efectos nosotros utilizamos el transition este esta propiedad necesita distintos valores le vamos a marcar que valores van a cambiar en esa transición el tiempo el efecto que van a tomar y además el tiempo de espera en que inician estos efectos a que me refiero con esto ahorita vamos a ver ese ejemplo hasta ahorita la vamos a dejar así vamos a irnos acá actualizamos vemos como ya crecieron y vamos a guardar eso del menú para el final nosotros vamos a seguir con los demás elementos de nuestra página que de hecho ya nada más nos falta uno que sería el section con el id contenido le vamos a decir que para que se vea va a tener un color de fondo igual que nuestra letra que es el ddd un gris clarito y que además para que se vea un poco grande le vamos a decir que tenga una altura mínima de 200 pixeles guardamos actualizamos y vemos que ya aparece nuestro section que es este de aquí por el momento no le vamos a poner aún nada como dije ahorita nos vamos a fijar en lo que es nuestro menos entonces vamos a seguir vamos a regresar a lo que es la transición de esto no se preocupen lo más seguro es que haya un tutorial especializado para checar todo esto de los de las transiciones de los distintos efectos que podemos encontrar y de las propiedades que se le pueden colocar por el momento como dije aquí hay que tener muy bien marcado lo que vamos a poner son a los elementos que se les va a poner la duración el efecto y en algunos casos se puede poner el tiempo de inicio entonces los elementos van a ser a todos la duración va a ser que dure .5 segundos el efecto lo voy a poner como easy in este no se si algunos ya lo conozcan y si no se va a ver más adelante y como quiero que inicie automáticamente no le vamos a poner que espere un tiempo de inicio vamos a copiar esto y le vamos a copiar y pegar cuatro veces para ponerle sus correctos prefijos como era el border radius porque si se dan cuenta incluso no aparece de otro color como es el display y el color del border esto es porque aún no es estándar y por lo tanto inclusive sublime text todavía no los marca entonces le ponemos los prefijos chrome mozilla microsoft y opera y ya lo tenemos si nosotros vamos pues no va a pasar nada todavía porque no le hemos dicho que cambios va a haber ya le dijimos de la transición que va a ser de .5 segundos pero no le hemos dicho que cambios va a haber de poner bueno de una transición a otra como se va a hacer esta transición nosotros dentro de ciertos elementos también tenemos tenemos unas opciones para poner en ciertos casos por ejemplo si yo pongo aquí de nuevo nap a me estoy refiriendo a todos los links que están dentro del menú de navegación pero si yo le pongo a la dos puntos over estoy diciendo que en el momento en que yo pase el mouse sobre un link del menú de navegación va a ser lo siguiente esa es la diferencia nosotros al colocar over estamos diciendo que va a pasar algo cuando pase el mouse sobre este elemento sobre el link y que va a pasar vamos a decir que va a tener un background color mmm conozco uno que que es el RGB 114 182 37 no se que tan buen color sea pero se va a ver llamativo para el cambio que vamos a ver y que además el color de fuente se va a volver blanco totalmente nosotros lo teníamos en gris y ahora va a ser un blanco voy a comentar voy a comentar por un momento todo esto de aquí para que vean la diferencia de lo que es la transición ahorita ya tengo esto que es lo que estamos viendo y estoy diciendo que cuando ponga el mouse encima va a cambiar el fondo a este color y el tamaño y el color de fuente perdón a este color actualizo ponemos el mouse encima y vemos como cambia el fondo de ese link se hace del color RGB que yo puse y la letra se está haciendo blanca pero como vemos es bastante rápido ese efecto entonces aquí es cuando entra esto de aquí que son las transiciones le estamos diciendo que lo haga lentamente que lo haga en medio segundo en medio segundo va a cambiar del color negro a este RGB y de la letra gris a la blanca guardamos actualizamos y vamos a ver la diferencia lo pongo encima y podemos ver como ya se hace un efecto en el cual pasa lentamente de un color a otro con una transición de 0.5 segundos aquí yo lo puedo cambiar te puedo decir que si lo quiero más lento va a ser de un segundo actualizo pongo el mouse y vemos como ya se tarda un segundo nosotros ya podemos ir experimentando con esto como nosotros queramos y bueno parece que hasta aquí lo vamos a dejar como una pequeña introducción a lo que ya sería la creación de una página web aquí todavía nos falta una creo que vamos a poner una imagen representativa de nuestra empresa o de lo que estemos haciendo de nosotros mismos aquí algunas cosas tal vez a la que nos dediquemos o algo así y ya los otros los iremos llenando a medida que avancemos pero por el momento hasta aquí se va a quedar ya tenemos lo que sería la base que es el header y el nav y el footer que es apenas si lo tocamos pero que ya también está listo y como dije el contenido es lo que vamos a ir cambiando a través de los siguientes tutoriales yo espero les haya gustado mucho una gran disculpa por ausentarme varios días pero ya vamos a continuar y nosotros nos vemos en el siguiente video tutorial pasen un feliz año nuevo que es lo que se acerca en unos cuantos días pasenlo con su familia y seres queridos y gracias por continuar en esa programación